¡Señores! ¿Qué tal? Muy buenas las tengan y hoy vamos a ver un poco de Ragnarok aquí en el servidor de adventure de Ragnarok Online En el servidor ya se pusieron navideños, miren aquí ya tenemos a un Poring con un gorrito de Santa Que bueno, si lo ponemos así sería un Santa Poring, pero no deja de ser un Poring con un gorrito nada más Ya tenemos aquí algunas adornaciones, iba a decir, ya inventé una palabra, decoraciones es Unas decoraciones, igual más Poring por aquí, más Poring por allá, regalos, aquí un aro, rosca No sé cómo se llama esa cosa de Navidad Igual aquí ya tenemos el arbolito, que en este arbolito ya se han puesto varias fotos Bueno, ya han modelado algunas personas con trajes de Santa Claus Y obviamente aquí tenemos alguien con gota, con artritis reumatoide Seguramente este barrigón, que ni siquiera tiene ojos, no tiene ojos Este pobre ser que seguramente tiene gota o algo más porque está obeso por comer tanta carne Bueno, justamente por eso voy a hacer este video, por este Pansong que se llama Santa Claus Si yo le doy click, obviamente me va a hablar en inglés porque mercadotecnia, seguramente Santa Claus habla en inglés, seguramente es gringo Santa nos dice que está en frontera y que nos va a dar algún regalito por aquí Si le entregamos ciertos ítems que son los Holy Springs Holy, 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 no sé cómo se pronuncia, creo que es Holy, tal cual Holy, Holy Springs Que al juntar varias nos van a dar ciertos ítems Como por ejemplo los Runehems, que recordemos que nos ayudan a hacer la gema más grandota Que es esta, esta moradita Ay, ¿a dónde vas? A Rune Stone Esta nos ayuda justamente a meterla a la gacha machine y obtener ciertos equipos Que en esta temporada no lo he visto A ver, my banner, que lo que tenemos Snake, Hellhat, Hawkeyes, Sigruns Wings, Darkness Helms, Black Frame Glasses, Peco Ears, Helterbox 3 días, Infinity Flight Wings 3 días Y Gym Pass, Box Mini, Battle Manual, Job Battle Manual Ok, bueno, son algunas cosillas que nos puede dar No, no quiero darle error porque no tengo para empezar ninguna gema ¿Cuántas necesito de estas? Las creo que son 160 Para hacer una gema de esas que la verdad vale totalmente la pena Y tenemos aquí Infinity Flying Wind Box de un día La montura de un día Unas cajas que te puede dar algún custom El Baby Polar Beer, Festive Santa Bread, Mini Tree, Pure Scrap, Pure, Blue Santa Hat, Cat Santa Hat Bueno, tenemos a Christmas Gift Box 1, 2 y 3 Y cada una te da diferentes cosas Miren, ya observamos aquí algunas Tenemos aquí abajo Gym Pass En el Gym Pass that can be give the special NPC to learn and the skills that will ingress your maximum O sea, aquí te da 200 de capacidad prácticamente Aquí y puedes llegar nada más hasta nivel 10 Eso quiere decir que puedes tener hasta máximo 2000 más de peso En este caso yo tengo 2430 y con 10 de estos llegaría a 4400 más aparte lo que le vaya subiendo de Strange Al personaje pues va a aumentar también la capacidad de peso que puede cargar Infinity Flying de 3 días La montura de 3 días Custom Exchange Coupon Aquí lo tenemos que Bueno, lo puedes utilizar Después vamos a hacer un video especial de este hermoso cupón Que prácticamente nos dice que es un cupón que puede ser usado para cambiar un headgear en un custom El que tú quieras También tenemos un Cute Car Remodel Coupon Que prácticamente nos da 3 nuevos diseños Para los carritos, en este caso es para los Merge Class Y obviamente el más caro de todos Bueno, que realmente no sé para qué funcione esto Pero bueno, algo bueno ha de funcionar Ahí si tú lo sabes déjamelo en la caja de comentarios Quiero suponer que es un custom Supongo Un custom bastante, bastante bonito Sí, porque dice custom Es Vine Garment Y no sé, me da curiosidad Quisiera ver cómo funciona, cómo se ve Pero no, no tengo No tengo los suficientes Holy para poder cambiarlo Ahora, ¿cuáles son los ítems? Estos, los Holy Springs Son prácticamente estos que están aquí Estas como plantitas Que nos dicen Que prácticamente es de un arbolito Un Spring of Holy Tree Que va a ser borrado después de que termine el evento El evento navideño justamente Nos dice que es de tipo Quest Y tiene algunas restricciones Que no puede ser tirado No puede ser puesto en carrito No puede ser enviado por mail No puede ser tradeado Ni tampoco puede ser guardado en la Guild Storage Pero sí en el Storage normal Estos, ¿cómo los consigues? Pues simplemente mata Move Y hay, creo que 1% de que te los dropen Así que, pues no está tan difícil Sinceramente Son varios monos los que tienes que ir matando Estos los conseguí como en una hora yo creo Así que, pues bueno Tienes bastante, bastante por matar Hay muchos que matan Move Porque están leveando O están buscando cartas Y bueno, les están dando Aquí en esta ocasión Pues únicamente me alcanza para Un Runehem Vamos a ver Vamos a comprarlo Sí, 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 sí Tengo 10 Y ahora nada más tengo 3 Pero ya tengo una Runehem Pues bueno Eso me agrada Igual en esta temporada navideña Están teniendo varios mini eventos Por ejemplo, de leveo Que aumentan los Rates Cierto porcentaje Aumentan la experiencia Cuando matas Moves Y de igual forma Pues bueno Hay algunas que otras sorpresas En el servidor Que te van a gustar Como por ejemplo Pues el mapa Que está muy, muy bonito Entre otras cosas más Pues bueno señores Espero que les haya gustado Este video Y la información De la temporada navideña En Adventure Raw Con este enorme panzón Llamado Santa Claus Que te trae algunos regalos Recuerda darle un like A este video Y suscribirte Si aún no lo estás Dale una oportunidad Al servidor Nos vemos Hasta un siguiente video Chao